Aumentan las denuncias en Estella por abusos sexuales en los años 60 por parte de un sacerdote ya fallecido en un colegio. Cuestión que corroboran los vecinos conocedores de lo ocurrido. Pero lo sabíamos todos. Y el que no lo sabía es porque no quería. Era voz populi, sí. Lo sabíamos todos. Hubo varias denuncias, ninguna terminó en los jodos. Con la iglesia, con el franquismo, con el profranquismo habíamos topado. Creo que no hubo día que en los cuatro años que estuve en este colegio no me iba a bofetear. Semana negra en las carreteras Navarra. Accidente de nuevo en la Nacional 121, esta vez a la altura de Tievas. Una persona moría esta mañana en un choque entre dos vehículos. Otras dos han resultado heridas de gravedad. UPN escoge a sus candidatos para las diferentes listas de Navarra Suma, como en aquellas localidades que también van a llevar la sigla. Solo los regionalistas, las primarias y el acuerdo con PP y Ciudadanos ya ha dejado muchos puestos otorgados. Jubilados y pensionistas navarros exigen al gobierno central una garantía de pensiones que sean públicas, dignas y de futuro. Dicen diferentes organizaciones han manifestado su queja denunciando falta de voluntad política. El colectivo de médicos no acepta las propuestas del Departamento de Salud y anuncia nuevos paros en las próximas semanas. Los facultativos han secundado ya seis jornadas de huelga en febrero y marzo. Osasuna quiere pasar página de la derrota de la última jornada con un triunfo en casa. Visita este domingo el Sadar el Extremadura, equipo que ocupa una de las plazas de descenso. Porque si vuelves a ganar, pues lo anterior queda, digamos, en un accidente. Y si vuelves a pinchar, entonces es donde empieza la cabeza un poquito a darle más vueltas de lo debido. ¡Gracias!